Hola, bienvenidos de regreso a otro videotutorial y bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es joyería esta va a ser la pieza que les voy a enseñar cómo la pueden hacer y bueno lo padre de esto y el objetivo de este videotutorial es que aprendan cómo la pueden hacer con las herramientas básicas de Rino y se den cuenta que no necesitan otro software, otro plugin para modelar claro que hay unos buenísimos que nos facilitan muchísimo el trabajo de modelar joyería pero bueno lo que vamos a aprender hoy es básicamente a modelar esta pieza de joyería les voy a enseñar más o menos nuestro resultado final que sería prácticamente este modelado en Rino vamos a cambiar el estilo de sombrado y aquí estaría obviamente también otra parte del objetivo de este video es que aprendan el formato para exportarlo y que se pueda imprimir en 3D obviamente no sé si conocen un poco sobre el diseño de joyería y la fabricación de joyería no imprimimos con lo que serían los diamantes por lo cual por eso están en otra capa y básicamente esta sería nuestra pieza final para mandar a imprimir vale y bueno pues vamos a comenzar lo modificamos un nuevo archivo objetos pequeños milímetros podemos buscar en internet si no los diámetros correspondientes a sus dedos o la medida que ustedes quieran normalmente la que yo voy a utilizar va a ser de un diámetro de 18 milímetros o sea 1.8 donde lo voy a trazar sobre mi vista frontal voy a seleccionar lo que es mi herramienta de círculo de diámetro voy a empezar en lo que es el origen 0, enter voy a teclear la medida que quiero en este caso es 18 milímetros presiono shift y doy click para que salga totalmente vertical ese círculo en este mismo círculo ahora lo que vamos a hacer va a ser un desfaz de curva y lo vamos a hacer más grande selecciono mi herramienta bueno, abro la cascada de curvas voy a seleccionar mi herramienta de desfaz de curvas selecciono esta curva que quiero desfazar y le voy a decir que quiero desfazarla 2 milímetros hacia afuera y le doy click esta misma curva ahora la voy a querer desfazar 5 milímetros hacia afuera lo siguiente que voy a hacer voy a trazar lo que es una sola línea podríamos decir que vamos del círculo más grande al círculo pequeño y en la parte inferior va a ser de forma inversa del círculo pequeño al círculo mediano solamente por este momento voy a desaparecer lo que es el círculo más grande lo borro y voy a generar un barrido por dos carriles primer carril segundo carril curva transversal y curva transversal enter me genera una superficie que si se dan cuenta empieza como de esta línea pequeña y poco a poco se va agrandando que es justamente lo que quiero que pase le voy a dar a aceptar porque en realidad lo que voy a hacer va a ser duplicar lo que es este borde o esta arista aquí tengo mi herramienta dentro de la cascada de proyectar curvas y tengo mi herramienta de duplicar arista voy a seleccionar lo que es solamente esta enter puedo borrar ahora si lo que es la superficie y en realidad puedo también borrar lo que va a ser mi círculo de en medio podríamos decir que ya tengo como la parte el o el cuerpo inicial de lo que es mi anillo voy a aplicar la arista que es lo que sucede me aparecen muchísimos puntos lo cual me cuesta un poco de trabajo lo que es reconstruirla bueno irla modificando por lo cual la reconstruyo de preferencia me dice si que tengo 34 puntos le voy a poner tal vez a ver vamos a ver con 12 el fondo se ve mejor por lo cual puedo mover tal vez incluso este para hacer la parte de abajo no totalmente circular sino ligeramente plana es ligero ese movimiento que tengo que hacer si quieren incluso pueden no hacerlo para que no se les llegue a ver un poco extraño el anillo ya que la tengo la duplico hacia el otro lado la voy a reflejar de este punto a este otro punto que es lo que tengo que hacer siguiente es unirla que sea una sola curva perfecto tengo esto hasta el momento lo siguiente que voy a hacer voy a trazar unas líneas que me van a servir de referencia para la forma que yo le quiero dar a lo que va a ser mi aro del anillo voy a seleccionar tal vez mi herramienta de una línea desde punto medio ese primer punto que yo voy a dar a clic va a ser el punto medio de mi línea y se va a extender exactamente esta línea la voy a extender totalmente horizontal en mi vista derecha y en mi caso yo le voy a poner una medida de 1.3 perdón 1.5 porque quiero que mira 3 milímetros en la parte inferior y le doy clic voy a hacer exactamente lo mismo con mi línea desde punto medio en la parte superior por dentro de mi círculo pero en este caso le voy a poner 2.5 porque quiero que tenga 5 milímetros presiono un shade para que salga totalmente recto y ahí tengo dos líneas que me van a servir de referencia en la parte superior en la parte superior sé que la parte del aro de mi anillo va a llegar a esto y en la parte inferior tengo como límite esta otra curva entonces dependiendo de la forma que yo quiero que tenga mi anillo incluso puedo trazarlo solamente lo que va a ser un arco un círculo o puedo darle como otra forma que yo quiera tal vez creo yo voy a terminar agrandando un poco más lo que es mi anillo vamos a decirle que en lugar de que mida 18 le vamos a poner en esta ocasión 19 no pasa nada lo puedo mover desde este punto a lo dije lo único que puede cambiar si es esta línea que ya había trazado que en realidad esta ya no me sirve pero la horizontal si la tengo que ubicar en el punto correcto esta línea la voy a mover desde su punto medio aquí bueno ahora en mi vista derecha es lo que les digo que es como si yo estuviera viendo mi anillo podríamos decir como de lado para ver o generar lo que sería tal vez una curva para que tenga ahí una forma creo que yo haré eso en la parte inferior que fue lo que hice con mi herramienta de curva con puntos interpolados tengo un punto de referencia un segundo punto y un tercer punto tengo que hacer prácticamente lo mismo en la parte superior entonces igual con mi herramienta de curvas con puntos interpolados recuerden que ustedes están diseñando un nuevo anillo entonces pueden poner la forma que ustedes quieran incluso puede llegar a ser una elipse por ejemplo voy a ocultar esta curva que tengo por un momento selecciono mi herramienta de elipse de diámetro de este punto a este punto quiero que llegue a tocar acá entonces yo ya tengo esa curvatura perfecta voy a utilizar también esa como la mía está un poco puntiaguda por eso es que la marco de esa forma ahora como viene un poco inclinado como si se darán cuenta tengo esta figura un poco más pequeña que la otra los voy a conectar con una línea una sola línea de este extremo a este otro extremo y voy a hacer lo mismo del otro lado bueno en realidad solamente me serviría una hacemos una de referencia y bueno tengo esto hasta el momento esa línea que yo acabo de hacer la voy a convertir en un círculo entonces voy a seleccionar mi herramienta de círculo de diámetro de este punto activo el sentido vertical es otro punto y hago lo mismo del otro lado de una vez voy teniendo esto hasta el momento que curvas ahorita no las necesito para que no les vaya a ocasionar problemas voy a seleccionar lo que es esta curva más podríamos decir nuestro círculo inicial estas líneas que nos sirvieron como referencia solamente y yo le recomiendo que la pasemos a una capa diferente y le podemos poner el nombre de curvas y las oculto podríamos decir estos son los trazos iniciales que tengo para que me salga con mayor exactitud lo que va a ser mi barrido por dos carriles pues voy a trazar unas segundas curvas de referencia igual esta línea va a ser de guía por lo cual voy a trazar vamos para decir de este punto quad shift intersección aparente y le doy click yo sé va a aparecer ah bueno no apareció en diagonal pensé que nos iba a salir en diagonal pero no pasa nada solamente es para que nos sirva de referencia y voy a hacer lo mismo si yo estoy utilizando bueno quiero replicar lo que es esta curva voy a volver a hacerlo con la misma herramienta si yo tal vez utilicé una elipse tengo que volver a utilizar una elipse de diámetro solamente recuerden bueno o al menos que quieran hacerle un diseño diferente a esta parte de nuestro anillo lo podemos hacer mi herramienta de arco este punto vamos a tomar si no el smart track como referencia aquí borro esta voy a desactivar mi smart track si ya tengo un lado para no volver a hacerle esos mismos pasos que es lo que hago reflejo desde el centro voy a decir que ya tengo mis curvas iniciales con lo que voy a hacer el cuerpo de mi anillo puedo seleccionar todo esto y voy a aplicar mi herramienta de a ver superficie de red de curvas le voy a dar aceptar cambio el modo de visualización asombreado para ver como es que se ve mi anillo perfecto creo que se va viendo muy bien lo que tengo que hacer ahí es cerrarlo la mayoría de los anillos pues si lo tienen en una forma recta por lo cual si tengo una curva y una curva o borde puedo cerrarlo simplemente con lo que es una transición y bueno por último lo que falta es unir esta parte para que me coinciga dan exactamente todas las isocurvas que tengo le voy a dar en transición y en esta ocasión en lugar de seleccionar curva voy a seleccionar borde para que me encuentre también lo que son todas esas isocurvas y listo ya me coinciden perfectamente las isocurvas y voy a unir por un momento ya tengo lo que sería el aro de mi anillo me voy a regresar a lo que es mi vista frontal y yo le voy a poner lo que es una piedra en la parte superior por lo cual le voy a hacer ese corte del espacio que quiero que tenga la piedra que en realidad es de un centímetro o sea 10 milímetros voy a hacer lo mismo bueno voy a trazar una línea desde el punto medio de la parte inferior de mi anillo que es en realidad donde mide un centímetro porque en la parte superior bueno se abre en forma cónica entonces en esta parte inferior selecciono y voy a trazar 5 milímetros de cada lado para que sea un centímetro ahí lo tenemos la pieza que yo quiero que tenga hacia arriba vamos a ver más o menos tiene vamos a ponerle lo que son tal vez unos 8 milímetros entonces esta misma línea le voy a dar control c copiar control v pegar con mi ayuda de mi gumba en la flecha hacia arriba yo le voy a dar 8 enter y se mueve 8 milímetros hacia arriba por lo cual selecciono mi línea que de cada lado tendría que medir 7 milímetros selecciono mi herramienta de escala quiero decir que del punto medio a la orilla quiero que tengas 7 milímetros y se alargó ok tengo mis dos líneas como la parte superior lo que va a sujetar la piedra quiero que tenga 8 soportes por lo cual voy a hacer un octágono voy a seleccionar mi herramienta de polígono voy a abrir la cascada y voy a seleccionar la segunda herramienta polígono circunstit desde el centro y radio el centro obviamente va a ser el punto medio de esa línea me voy a ir a mi lista superior ok acabo de ver que no está justamente en el centro no pasa nada ahorita lo movemos mientras le puedo poner lo que es la medida que quiero que tenga y en este caso voy a tomar esa línea como referencia que tengo que es esta y le doy clic voy a hacer prácticamente lo mismo con la línea de abajo mi línea inferior desde ese punto medio control z vamos a presionar control z no le cambié el número de lados a mi polígono entonces mi polígono polígono circunscrito número de lados le voy a decir que 8 enter y vamos a hacer lo mismo desde este punto medio al final de esta línea que yo tracé hago lo mismo en mi línea inferior a ver donde termina mi línea ok ya la vi no quiero ninguna intersección ningún centro ahí está fin ya tengo esos dos octágonos que van a formar el cuerpo a mi diamante ahora los voy a centrar tanto con las líneas que me sirven de guía voy a moverlos hacia el centro si yo puedo observar exactamente en qué línea está lo puedo hacer tal vez si no tengo las medidas como correctas lo puedo mover recuerden con ayuda de mi herramienta de mover quiero moverlo desde el punto medio pero la línea de abajo creo que me tomó otro punto medio como referencia a ver si no ahora si quiero que me seleccione el centro y bueno ahora si no lo voy a bajar aquí en este caso me sería muy útil lo que era mi curva inicial para que yo lo pudiera mover exactamente a ese cuadrante ok incluso para que me salga bueno la siguiente operación ahorita si no lo marcamos aquí para que yo le haga lo que es el recorte a la parte del anillo voy a crear lo que es una transición de mi octágono superior a mi octágono inferior recuerden sobre la misma línea y no le cambio ningún ajuste y ok como yo voy a querer después recortar lo que es esta parte con una bolina de diferencia lo cual tiene que salir para eso voy a tener que excluir y voy a tener que dibujar lo que es otro octágono como el que yo tengo acá en mi vista superior y para que salga totalmente simétrico a lo que tengo acá yo sé que aquí tengo dos milímetros de separación por lo cual voy a generar de esta curva un desfaz de curva de dos hacia el centro y lo siguiente que tengo que hacer es bajarlo sé que yo la subí a ocho milímetros ahora la tengo yo que bajar a menos ocho y terminar tal vez lo que sería esa incluso esa transición o puedo yo repetirlo de nuevo voy a hacer podríamos decir como la transición completa para que no me quede una superficie por separado de este vamos a yo creo que activar mis cuatro vistas de aquí y de aquí a acá venga bien por lo cual como son curvas totalmente planas y yo quiero que ahí se le recorte algo pues lo tengo que tapar la forma más fácil de tapar una superficie si es que son agujeros planos aquí tapar agujeros planos lo que vamos a generar ahora va a ser una bolena de diferencia abro mis bolenas bolena de diferencia a lo que es el anillo enter le voy a querer eliminar esta parte pero le voy a activar la opción de eliminar original no no quiero que me elimine y le doy enter como sé que efectivamente cumplió con la bolena si se dan cuenta bueno si yo selecciono mi elemento justamente me lo corta en esta parte y si yo llego a ocultar lo que es esto tengo ese corte ahí exacto lo voy a aparecer de nuevo porque si me sigue sirviendo lo que es esta superficie que yo tengo de mi anillo por lo cual voy a generar lo que es un corte por alambre visualizo de nuevo lo que son mis curvas originales aquí están mis curvas rojas si se dan cuenta voy a seleccionar la curva del medio que es el diámetro de mi anillo y voy a utilizar mi herramienta de corte por alambre ahora me pide que seleccione el objeto a cortar va a ser este enter y voy a extruir de preferencia bueno visualizo mis cuatro vistas y voy a agrandar esa superficie imaginaria que está generando más grande del anillo me marca en amarillo lo que me va a borrar y le voy a dar enter para corroborar y que es lo que tengo hasta el momento esta parte en realidad bueno lo que resta del cuerpo no lo necesito completo pero si tengo otro soporte totalmente horizontal que me ayuda a sujetar lo que va a ser la piedra bueno si quiero yo saber exactamente en donde llega lo que es esa línea ese soporte voy a generar lo que es una nueva curva déjenme ver si aparece por acá mi pestaña de curvas no se preocupen regresamos a la estanda donde la podemos encontrar la siguiente herramienta que voy a hacer en mi menú superior voy a activar bueno voy a abrir la de curvas me voy a ir casi hasta abajo donde dice curva desde objeto y le voy a poner la opción de extraer curva isoparamétrica me dice que seleccione la superficie a la cual le quiero extraer aquí seleccione lo que es esta superficie pero veo que me lo está generando si se dan cuenta en sentido vertical no es en el sentido que yo quiero le voy a decir que cambie la dirección a B ahí ya la tengo pero también quiero que me extraiga todas o sea y bueno más o menos como que le calculo creo que primero la que voy a sacar en este caso va a ser la de este lado porque quiero que llegue justamente al ras del arco que tengo acá voy a hacer lo mismo curva curva desde objeto extraer curva isoparamétrica sobre que superficie ya le cambié yo la dirección a B vamos a ver si nos extrae todas y quiero que llegue justamente de aquí y le vamos a dar más o menos una altura de no sé exactamente pero bueno creo que es el punto medio que nos está detectando nos funciona muy bien perfecto y doy enter para dejar de utilizar y bueno pues lamentablemente creo que tengo que hacer lo mismo con todas pero voy a tomar ese punto final como referencia para ir marcándolas en todas listo voy a unir todas esas curvas que tengo hice una selección de ventana selecciono mi herramienta de unir y estas curvas me van a servir como límite de corte así que selecciono ahora lo que es mi herramienta de cortar perfecto ahora sí que ha funcionado muy bien en realidad también necesito recortar un hueco en la parte inferior pero sí quiero que siga teniendo como esta curvatura de lo que es mi anillo y bueno voy a hacer exactamente lo mismo en esta parte bueno si observamos tenemos aquí lo que es nuestra curva esta fue nuestra curva ponemos como inicial no sé si la borré en algún momento ahí está y bueno lo que vamos a hacer entonces va a ser prácticamente lo mismo de sacar estas curvas en la parte en esta parte de arriba para dejarlo igual aquí lo que va a ser un espesor si nos damos cuenta aquí tenemos lo que fue nuestra curva inicial pero bueno ahorita no me sirve entonces lo que voy a hacer es justamente irla sacando de nuevo igual con mi herramienta de curva curva desde objeto ir extrayendo bueno extraer curva isoparamétrica la superficie más o menos aquí le voy a calcular si quiero puedo irme a mi 4 vistas para observar más o menos donde la quiero y pues sí podría tomar ese punto como referencia le voy a aceptar y voy a hacer lo mismo en todas mis caras que toquen de preferencia ese punto en este caso tal vez me absorba no puedo observar muy bien qué es lo que hago voy a esconder mi anillo y voy a ir utilizando de nuevo mi curva no lo que hago no lo que hago no lo que hago no lo que hago Y ya tengo todas mis curvas. Entonces voy a seleccionar como límite de corte esta curva y esta otra curva superior. Selecciono mi herramienta de cortar y voy a seleccionar esta parte de la superficie para que me quede lo que sería este hueco justamente. Muy bien, aquí tengo lo que es una superficie. Voy a generar un desfaz de superficies a lo que son estas superficies que tengo para ponerle lo que son un espesor. En realidad el espesor es muy delgado. Superficie, desfazar la superficie. Quiero que sea en este caso hacia adentro. Sí quiero que lo sea sólido. Y vamos a probar con punto 2 qué tal nos sale. Incluso creo yo le podríamos poner punto 1. Que sea en realidad muy pequeño ese desfaz de superficie hacia el centro. Si corroboro todas las flechas están hacia el centro. Y la distancia que quiero que sea es de punto 1. Perfecto, voy a hacer lo mismo con la superficie de acá. Y muy bien. Pero en realidad en la superficie de aquí abajo lleva lo que es un corte. Se lo voy a hacer totalmente circular. Bueno, en el anillo que yo tengo tiene un espacio que es donde se le marca. Se le puede poner alguna anotación, los hilates o la marca, etc. Pero lo vamos a dejar totalmente circular. Por lo cual voy a generar un círculo desde el centro. Voy a tomar como referencia el centro de la figura. A ver si me encuentro ahí. Yo creo que el centro está perfecto. Y más o menos el diámetro que le voy a poner en esta ocasión. Va a ser de... Yo creo que sí de 8. Esta va a ser la curva que me va a cortar esta superficie. Por lo cual voy a hacer un corte por alambre. Esta es la curva. ¿Qué superficie quiero cortar? Esta. Hasta donde quiero que llegue esta superficie. Aparte, me marca en amarillo lo que me va a cortar. Es correcto. Y lo tengo acá. Ahora sí puedo aparecer de nuevo. Lo que era el cuerpo del anillo. Y voy teniendo esto hasta el momento. Todas mis demás curvas que tengo, incluso, las puedo ir pasando a una nueva capa. La verdad, estas curvas que tengo acá no se han salido. Entonces voy a seleccionar todo esto. O puedo seleccionar mi herramienta de seleccionar curvas y las voy a pasar a la capa de curvas. Ok. Ok. En realidad me quiero quedar con lo que es este primer octágono. Y quiero encontrar... Y voy a sacar, podríamos decir, como la curva del octágono de aquí abajo. Si no lo tenemos, si no lo tienen, bueno, yo ya lo tenía. Pero de todas maneras, a ver, si no lo vamos a volver a sacar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi herramienta de... Aquí abajo. Duplicar arista. Es la arista que quiero copiar. Le doy unir. Corroboro que se me una toda. Efectivamente, aquí la tengo. Las voy a regresar a lo que es la capa de predeterminado, donde tengo mi anillo, para que pueda yo ocultar todas las demás. Entonces tengo esto hasta el momento. Lo siguiente que voy a hacer va a ser generar líneas que se conecten justamente a en ese punto. Por ejemplo, voy a seleccionar mi herramienta de polilínea. Voy a empezar por este punto a mi siguiente punto final. Y bueno, incluso si tengo uno, voy a ver si funciona lo que es hacer la matriz polar. Tengo aquí mi herramienta matriz polar. Ubico el centro. Puede ser cualquier centro que yo tenga. A ver si me encuentra el centro del círculo. El número de veces que quiero que lo repita es 8. Checo que el ángulo de referencia sea 360 porque quiero un círculo completo. Y ahí efectivamente ya tengo lo que son todas mis líneas. Voy a corroborar. Esta tal vez no llegó tanto. Porque recordemos que yo inicié esta que venía en este punto. No pasa nada. Ahorita lo solucionamos. No pasa nada. Corrobro solamente mis líneas. Ok. Esta sí llega al punto determinado. Estas dos no van a llegar. Si no, yo ahorita les voy a utilizar lo que es mi herramienta de extender curva. Es la curva que quiero extender a este punto final. Va a ser lo mismo con las que lo necesite. Ahora sí están extendidas mis curvas. Lo siguiente que voy a hacer, si se van a dar cuenta, son esos pequeños tubitos metálicos que tengo para sostener lo que es la roca, la piedra, el diamante, etc. Por lo cual voy a utilizar mi herramienta de tubería con tapas redondeadas. Voy a empezar con una primera. No sé exactamente qué diámetro tiene, pero bueno, vamos a estar probando. Voy a ir a mi vista superior para corroborarlo y que sea mejor en la medida que le quiero poner. Vamos a checar solamente cómo se ven todas las demás. Creo que no se ve mal. Está bien. Incluso, bueno, si yo miro aquí el que yo tengo, mide exactamente un milímetro, pero yo ya lo observé. Le puse primero un milímetro. Ahorita tengo punto 5 y sí, sí se veía diferente. Por lo cual, lo voy a dejar así. Correcto. O, bueno, lo siguiente que voy a hacer, esta parte inferior, pues obviamente la voy a unir con una boleana de unión. Ahí está. Superficie perfecto. Ya tengo todo ahí unido. Antes de unir, voy a recortar estas bolitas como que se me salen. Igual puedo volver a hacer lo mismo, bueno, visualizar de nuevo lo que es mi curva original. Selecciono esta curva. Voy a utilizar la herramienta de corte por alambre. Y voy a seleccionar todas estas polisuperficies que tengo. Yo hice una selección de ventana para que me seleccionara también las que están del otro lado. Extiendo. Me marcan amarillo lo que me quita. Y perfecto. Tengo esto hasta el momento. Voy a hacer ahora los detalles que tengo en esta parte de mi anillo. Donde tengo unos pequeños cristalitos antes de hacer la roca de fantasía. En la parte, la grande, la que pudiéramos encontrar. Entonces yo creo que primero los vamos a ubicar. Vamos a encontrar una línea justamente a la mitad. Y con mi misma herramienta de curvas desde objeto. Extraer curva isoparamétrica. De este objeto. Y aquí voy a intentar localizar lo que sería el punto medio. A ver si me lo marca. Bueno, lo que voy a hacer para trazar esto es intentar localizarlos. Justamente como una mitad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a tomar lo que es mi herramienta de curvas desde objeto. Extraer curva isoparamétrica. De lo que es este elemento. Y más o menos voy a calcularle cuál sería esa mitad. Ahí yo le calculé. Perfecto. Sobre esa línea voy a trazar yo lo que van a ser unos círculos. Que, bueno, que después voy a extruir. Primero voy a proyectar y después los extruiré para adquirir la posición que yo quiero. Esos círculos van a ser referencia a los diamantes. Y yo voy a decir que esos diamantes tienen un diámetro de 2 milímetros. Por lo cual, bueno, selecciono mi herramienta. Si no, la de... Puede ser mi herramienta de diámetro. Más o menos la voy a comenzar. No en esta orilla que sé que es justamente donde empieza el otro. Si no, me voy a venir un poquito más para la derecha. Incluso puedo tomar como referencia esta isocurva. De aquí al otro son 2. Creo que sí la voy a bajar un poco más. Porque si sigo este mismo diámetro, si se dan cuenta en la parte superior, me queda más espacio. Por lo cual, lo voy a mover un poquito más para abajo. Tengo ese círculo que lo voy a repetir 3 veces más hacia este lado. Por lo cual, para que me sirva de referencia a algún centro, voy a visualizar de nuevo lo que son mis curvas. Selecciono el círculo y voy a tomar como referencia mi herramienta de rotar. Le voy a activar mi barra de comando copiar sí. Me pide el centro de rotación. Va a ser el centro de alguno de estos círculos. Y voy a tomar como referencia el centro también de mi círculo pequeño. Para que yo lo logre rotar. Incluso si se dan cuenta, aunque estoy rotando sobre ese mismo círculo, se me está haciendo ligeramente como hacia afuera. Pero bueno, no necesito tanto, si no es poco lo que lo voy a mover. Y lo voy a mover, yo creo, menos 10. Creo que está muy pegado. Me voy a acercar para ver si sí tiene algo de separación. Pero sí, creo que de todas maneras le vamos a poner 10.5. Ok. Le doy Enter. Quiero copiar todavía otro círculo. Y ahora el grado que le voy a poner es... Bueno, le puse un ángulo de 10.5. A ver, creo que ahora tiene que ser D. Estoy checando, creo que ahora se lo vamos a poner. Si no, voy a seleccionar estos dos de nuevo. Mi herramienta de rotar 2D. Voy a seleccionar el mismo centro. Voy a tener como referencia el otro centro. Perdón. Centro. El centro del segundo círculo. Y le vamos a poner que lo que sigue es lo mismo. Creo yo un... Menos 21. Y perfecto. Ya tengo ahí lo que serían mis cuatro diamantes. La forma de mis cuatro diamantes. Pero también sobre esa superficie van los pequeños dientes. Esas pequeñas como esferitas o mini cilindros que me están sujetando los diamantes. O las piedras. O las piedras. Porque si se dan cuenta. Porque si se dan cuenta, aparece la mitad de mi figura. Entonces dibujo esos pequeños dientes que voy a tener ahí. Y puedo igual, si no, seleccionar mi herramienta de círculo de diámetro. Y creo que la voy a cambiar. Círculo tangente en tangente en tangente y radio. Porque quiero que se van a desactivar centro. Quiero que sea tangente acá. Tangente acá. Yo sé que van ligeramente metidos. Pero los vamos a hacer tangentes. Y el radio que le quiero poner es de punto cuatro. Y correcto. Ya se me hizo. Puedo hacer exactamente lo mismo en cada uno. Para no ir fallando. Y punto cuatro. Y punto cuatro. Y me faltarían los que irían en este lado. Así que vamos a ver si nos lo quiere rotar. Así que vamos a ver si nos lo quiere rotar. Ahí están nuestros trazos que voy a necesitar para formar mis objetos. Antes de proyectar voy a hacer unos pequeños cambios. Porque si se dan cuenta tengo que seguir teniendo como esta misma separación. Y en esta parte ya no la tengo. Ya casi va a llegar a lo que es la orilla. Por lo cual no me funciona. Entonces voy a ver. Cómo lo podemos mover. Yo creo que desde acá voy a empezar como a moverlo. Voy a ir bajando un poquito más. Por lo cual tal vez tenga que volver a trazar estos. Perdón, no me fijé antes. Entonces vamos a modificar esto un poco más. Y bueno, voy a volver a trazar mis círculos. TANGENT, 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 T si lo voy a mover hacia abajo y éste ya está mejor ya no me va a pasar algo extraño ahí por lo cual ahora sí voy a proyectar selecciono todas esas curvas que necesito me voy a mi herramienta de proyectar curvas y seleccionó la polis superficie me aparentemente ahí no parece nada pero voy a activar mis cuatro vistas para que vean qué es lo que tenemos estos círculos incluso si se dan cuenta como que se están haciendo ovalados porque están muy cerca del cambio de superficie lo podemos modificar después qué es lo que voy a hacer solamente como todas esas curvas rectas que tengo las voy a pasar a mi capa de curvas para que no me confunda con control de seleccionó todo esto lo muevo mi capa de curvas y le va a dar ocultar capa aquí creo que veo en los otros circuitos planos me falta uno por ahí aquí está con robo son esos y efectivamente tengo esto lo siguiente que voy a hacer si recuerdan saqué una curva justamente como a la mitad aparentemente a la mitad que es lo que voy a hacer la voy a poner totalmente en plano porque si se dan cuenta sigue la curva o la forma de la superficie por lo cual la voy a volver totalmente plana para lo siguiente voy a ocultar por un momento lo que es mi anillo y voy a tomar esta curva y la voy a volver totalmente plana con ayuda de mi herramienta que se llama definir coordenadas x y z y la única que voy a activar es la de y tengo activadas todas desactivo x y z le voy a dar a aceptar y en mi vista superior la ubico justamente a la mitad perfecto ahí tengo una curva para lo siguiente que voy a hacer voy a extruir en los círculos grandes el diámetro de los diamantes a que lleguen a tocar esa línea como un punto en la forma en la que me deja como destruir los correctamente entonces voy a activar mis cuatro vistas seleccionó mi herramienta está dentro de superficies abro la cascada y voy a seleccionar extruir hacia punto seleccionó la primera curva dentro clic derecho y que voy a hacer en mi vista frontal voy a procurar que ese ese cono ese punto se vea como justamente en el centro tal vez no va a llegar a esta línea pero bueno si yo la tomo como referencia ahí como que se ve y le puedo dar un clic donde vea que se vea como parejo ahí le puedo dar clic vamos a ver si mejor no lo bajamos un poquito creo que no cambia de mucho voy a hacer primero esta voy a observar como se ve en mis cuatro vistas si tal vez lo que haga es que se vea lo más perpendicular posible como es en esta vista por ejemplo ahí voy a hacer lo mismo con las curvas que me restan si me doy cuenta ahí ya tengo la superficie pero pues obviamente no lo voy a poner que termine en punta sino un poco más cuadradito lo podría dejar así en realidad no no hay mucho problema pero normalmente van como cortados en esa superficie o tal vez no por el tamaño de broca el tipo de si de broca no llega hasta en punta pero lo vamos a dejar en punta para que no no tengamos problema después y bueno estas que ya las tengo las voy a seleccionar y las voy a reflejar desde mi vista superior perfecto voy a visualizar de nuevo lo que es mi mi anillo mi anillo y lo siguiente que voy a hacer va a ser un corte selecciono mi herramienta de partir esta es la superficie que quiero partir de acuerdo con pueden ser esos sólidos o las curvas que yo tenga ahí y si se dan cuenta ya se ve la orilla entonces estas las podemos eliminar y ahí vamos teniendo lo que son nuestros agujeros para insertar nuestros diamantes nos falta hacer todavía esos pequeños dientecitos y si se dan cuenta como que va un poco sumido aquí llega a tocar esa línea por lo cual vamos a simularlo como lo vamos a hacer me voy a ir a mi herramienta de curva mostrar desde objetos extraer otra vez una isocurva y aquí aproximadamente puedo tomar un círculo como referencia tal vez no que lo toque sino un poquito más arriba para que no tenga problema con los demás y voy a hacer lo mismo con el círculo los círculos grandes si tal vez me es más fácil hacerlo desde una vista en plana lo puedo hacer en una vista en plana solo corroboro que no se ehh 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 Hacer lo mismo en el otro sentido. Cambio la dirección ahora a B. Voy a volver a seleccionar mi superficie y a ocultarla por un momento. En este punto ya puedo unir estas superficies que acabo yo de generar. Ok, y lo oculto por un momento para ver si yo sé, tal vez tengo ahí muchas curvas, esta ya no me servía. Y para checar cuáles son esas que estaba yo utilizando. Ok, las rectas las voy a cambiar de capa. Ok, tengo lo que es esta curva que toca justamente en la grande. Vamos a tomar como referencia la grande. Y voy a recortar lo que no me sirve, o sea, esta parte, esta otra parte, esta parte, esta otra parte. Estas curvas que me quedaron por aquí volando, las voy a eliminar. Ok, y voy a ir uniendo estas. Ok. 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 Voy a extender esa parte de la curva que me hace falta y hacer lo mismo aquí. Ay, pero creo que la necesitamos sí extender a la grande. y voy a recortar de nuevo aquí bueno ya la tengo pero esto es lo que voy a recortar esto y este pedazo tengo las curvas seleccionadas y uno es podríamos decir como un recorte también que voy a hacer de superficie por lo cual bueno ya lo tengo totalmente seleccionado vuelvo a visualizar de nuevo lo que es mi anillo me voy a mi vista frontal y voy a aplicar de nuevo lo que es una proyección de curva a toda mi por superficie ya están proyectadas las curvas ahora vamos a hacer lo mismo de partir de acuerdo a esta curva que acabamos de generar lo que no me gusta es que haya llegado hasta acá la curva vamos a dejar esta superficie donde va vamos a dejar unir a esto y bueno ya logré partir esta parte lo siguiente que voy a hacer me voy a quedar solamente para que no me confunda con lo que es esta superficie no lo que lo que queremos es invertir la selección con esta es la objetos nos quedamos solamente con lo que es este para el siguiente paso que vamos a hacer que voy a hacer voy a duplicar lo que es el borde yo lo seleccionó y automáticamente me duplicato este borde este mismo borde le voy a hacer un después de curva lo que puedo hacer es igual explotar esta original y ir desfazando por partes incluso para que tenga el mismo desfaz bueno en esta ocasión estas dos tal vez si las puedo unir primero y desfazar unidas yo me quedo esta ligera curvatura porque me quedo justamente un diente ahí entonces por eso si ustedes lo que les recomiendo es que lo alejen un poco más después de curva hacia el centro y bueno punto 5 lo mismo con esta curva punto 5 y a todas les voy a aplicar ese entonces selecciono ahora si mis curvas incluso puedo creer yo en esta ocasión si seleccionar todas al mismo tiempo para que me deje recortar y uno todo que es lo siguiente que voy a hacer voy a partir mi superficie de acuerdo a esta curva que yo acabo de generar herramienta de partir el parecer no me las unió pero vamos a ver si aunque yo la selección es por separado me la parte efectivamente ya me partió por lo cual esta superficie yo la voy a borrar y aparezco de nuevo todo lo que es mi anillo para tener esa pequeña separación y que yo pueda mover toda esta superficie hacia el centro de mi de mi anillo yo lo quiero mover lo voy a mover en el punto 1 hacia este lado y vamos a observar si no lo bajo también tantito tal vez lo baje lo que es menos punto 0 5 y igual lo vamos a ver un poquito más para allá perfecto ahí ya lo tengo lo último que me queda por hacer aquí para unir esas superficies es generar un una transición una transición herramienta de transición y desde que curvas desde voy a seleccionar de preferencia borde al otro borde de borde a borde ok ok a ver ahora vamos a ver en esta parte como lo va a generar borde y a borde ok borde y borde ok ya llevo ahí si hubo un cruce de superficies tal vez ahorita tenga que recortar o ahí si voy a aplicar lo que es eh curva solo me queda unir antes de que lo una al resto del cuerpo voy a hacer el corte de este lado de curva eh partir esta superficie de acuerdo a esta curva que yo tengo y voy a borrar todo esto y simplemente lo voy a reflejar ok antes de borrarlo voy a extraer de nuevo lo que es esta pequeña superficie para que se una al resto del body del cuerpo ok selecciono ahora si esto y toda mi superficie de acuerdo igual a la transición que ya hice la puedo reflejar desde mi vista superior la voy a reflejar desde el origen hacia el otro lado y ambos lados ya cuentan con los eh orificios para las piedras y ahora si puedo unir todo lo demás a ver vamos teniendo lo que es el cuerpo de nuestro eh anillo eh solamente lo vamos a hacer de un lado para que cuando lo terminemos lo reflejemos justamente a la mitad y ya no tengamos que repetir todos los pasos que estamos haciendo y por último bueno ya casi acabamos falta modelar nuestros diamantes pero el cuerpo de nuestro día de nuestro anillo que sería lo que se tendría que mandar a imprimir ya casi está nos falta imprimir tal vez lo que serían estos eh pequeños dientes vamos a vamos a vamos a ocultar toda nuestra polisuperficie de nuestro anillo nos vamos a quedar solamente con lo que son las curvas y voy a mover estos circulitos igual como hice con los grandes los voy a extruir dentro de mi herramienta de superficies como extruir hacia un punto y en mi vista activa bueno visualizando mis cuatro vistas voy a intentar como moverlos como en la posición que yo lo desee por ahí esta línea no se porque la tengo pero ya la borré observo y ok no se ve mal se ve bien y para taparlo voy a generar lo que es un parche a lo que es el borde de la superficie le voy a dejar en dos y dos segmentos para que me genere podríamos decir como automáticamente ese redondeo y voy a hacer lo mismo con cada uno de los elementos estos yo ya los puedo unir y voy a hacer lo mismo con cada una de estas elipses que tengo ya Gracias. 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 Ya que uní todos estos, luego vuelvo a mostrar lo que es todo mi anillo y tengo aquí esta superficie. Para que me quede igual del otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un plano de corte justamente a la mitad de mi anillo. Así que me voy a superficie, plano de corte, selecciono todo mi objeto desde donde lo quiero marcar justamente desde el origen que es la mitad. Y recuerden que si es plano de corte me atraviesa exactamente todo. Y bueno, pues ¿qué voy a hacer? Herramienta de partir la mitad de acuerdo a ese plano de corte. Tengo una mitad que les recomiendo, esa mitad la vamos a pasar a otra capa por cualquier cosa que tal vez quieran regresar o tienen ahí como el trazo inicial, pero la ocultamos. Por lo cual selecciono lo que es la mitad de mi anillo, pero como no unido los dientecitos, voy primero a ocultar lo que son todas mis curvas. Bueno, pasarlo a lo que son las capas de curvas y ahora sí voy a seleccionar todo lo demás. Perfecto. Y voy a unir. En esta ocasión sí me dejó unir por medio de booleana porque tenía justamente el mismo, podríamos decir, como orificio. En mi plano de corte ya lo puedo eliminar, si se dan cuenta aquí fue donde quedó la unión, pero no se nota absolutamente nada. Si quiero, puedo irme a la previsualización de lo que es mi anillo, bueno, en modo de renderizado. Y aquí voy teniendo gran parte de lo que sería el cuerpo de mi anillo. Falta hacer algunos redondeados, obviamente aquí lleva redondeo y bueno, si nos deja también se lo vamos a colocar en esta parte interna. Pero es prácticamente esto lo que nosotros tendríamos que mandar a imprimir, ya sea en formato OVJ o el más común STL. Y porque obviamente no mandamos a imprimir lo que son los espacios para los diamantes, las piedras, sino esto es justamente lo que se manda a imprimir solamente. Pero bueno, vamos a continuar haciendo igual lo que son las piedras para colocárselo y hacer igual lo que sería un render de nuestro objeto. Bueno, antes de guardar en lo que, bueno, exportar a STL, vamos a terminar esos redondeos que nos harían falta. Seleccionar mi herramienta de empalmar bordes. Voy a seleccionar la opción de portes en cadena. Ok, me selecciona todo este. Voy a hacer un cambio, a ver si nos deja hacer el recorte completo. Esta curva. Control C, copiar, control B, pegar. Y con ayuda de mi bombón y lo que estoy observando. La vamos a agrandar milimétricamente. Para que nos empareje todo eso. Extruyo como curva. Y este cilindro lo vamos a volver un sólido. Para hacer mejor una boleana de diferencia. A mi anillo le quiero quitar este cilindro y sí quiero que me lo borre en esta ocasión. Perfecto. Perfecto. Si se dan cuenta ya desaparecieron como todas esas superficies que tenía yo de más. Y bueno, ahora vamos a ver si nos deja hacer ese empalme de bordes. Y bueno, tengo aquí mi superficie. Ya le apliqué, perdón, en la parte inferior. Bueno, en la parte interna del anillo. Y voy a checar por última vez a ver si es sólido. Recuerden que puedo checar aquí en mi herramienta de análisis. Y voy a seleccionar la opción de mostrar bordes. Activo la opción de bordes desnudos. Y bueno, me marca en rosa los bordes desnudos que estén. Aparentemente no se ve ninguno. Puedo ir rotando mi superficie para ver si aparece alguna línea rosa. Pues yo no veo ninguna, ni el pequeñita que sea. Le voy a cerrar. Otra forma en la que puedo checar. A ver si está abierta o si es totalmente sólida. En análisis. Déjenme ver si está aquí dentro. Creo que no la tengo aquí. Entonces, sí me voy a tener que ir a mi menú superior. Análisis. Y tengo aquí propiedades físicas de lo que es mi objeto. Puedo seleccionar yo volumen. Y me pide que seleccione ahora el objeto, las mallas. Selecciono este. Y en mi barra, podríamos ir en el historial de comandos. Me aparece que tengo un volumen de 450.0 milímetros cúbicos. Pero, lo cual fue algo bueno. Ya me apareció ahí. Me está diciendo exactamente el volumen que tengo. Y si me aparece una ventanita diciéndome de como algo de... Tu superficie no es sólida. Por lo cual, no se puede sacar el volumen ahí que tengo yo algo abierto. Entonces, son cosas que debo de ir yo checando y arreglando. Para que pueda yo imprimirlo en 3D. Si no, voy a tener complicaciones al momento de imprimirlo en 3D. Gracias. Gracias.